Estaba por llamarte, Oslem. ¿Puedes ir por mí al aeropuerto mañana? ¿Vas a volver? Me encontré con el hermano de Zijan ayer. Dijo muchas cosas. Cree que soy culpable de lo que pasó. Quizás tiene razón. Esma, ¿estás bien? Ahora seremos solo mi bebé y yo. Tengo que olvidar todo el resto. Olvidar todo lo que pasó. Y así, Han. Querida, todo va a estar bien. ¿Cuándo vendrás? Esma, ¿estás ahí? ¿Cuándo sale el avión? Me acabo de dar cuenta que tengo algo más que hacer antes de volver. ¿Qué? No te entendí. Tengo que irme ahora. Te llamaré luego, ¿sí? Perdón, jefe. ¿Qué es este lugar? Una escuela. Será una escuela primaria. Queremos terminarla antes de que llegue el invierno. Es un trabajo increíble. Pero discúlpeme, no entiendo por qué estamos aquí. Para que puedas pagar la deuda que tienes, trabajarás aquí conmigo, Mahmoud. Gracias, jefe. Pero no hay forma de que pueda pagar toda la deuda solo trabajando aquí. Entonces tendrás que trabajar mucho, Mahmoud. Mahmoud, lo haré. Trabajaré duro. Trabajaré incluso si no es necesario. Así algún día nuestros hijos podrán venir a estudiar aquí, ¿no? Que Dios lo ayude. Es una bendición para todos. Bueno, muy bien, Mahmoud. Buena suerte con tu nuevo trabajo. ¿Pero qué dice Seymus? Dice que escapemos. ¿Hay alguien que pueda ayudarlos? ¿Algún lugar al que puedan ir? No. No hay nadie. Hay algunos parientes, pero... ¿Y si escapan? ¿Ya han pensado a dónde ir? Seymus dice que deberíamos irnos lejos. A algún lugar donde nadie nos encuentre. Pero no somos tan valientes. ¿Qué haremos? ¿Cómo sobreviviremos? No tenemos dónde llegar. Su padre me dio un poco de tiempo para reunir la dote, pero no funcionó. No pude juntar el dinero. Y luego escuché que la comprometió con alguien más. Ellos ni siquiera te avisaron personalmente. ¿Cómo pudieron hacer eso? Te quitaron la oportunidad de hacer algo. No hubiese podido hacer nada, de todas formas. Ellos tenían una deuda con la familia del esposo, así que decidieron casarla. Bueno, Seymus, te invité porque quizás podamos encontrar una salida a tu problema. Pero el jefe Sinar está comprometido con la tradición. El jefe hará lo que pueda. Pero si el padre de la chica ya hizo un trato, entonces no tenemos muchas opciones. Haré... Haré lo que pueda. Pero tú tampoco debes renunciar. Te informaré apenas tenga alguna noticia. Sé que no hay solución, pero de verdad se lo agradezco. Hasta luego, señora Hum. Hasta luego. Todo estará terminado a tiempo, Buran. Hasta ahora no ha ocurrido ningún problema. ¿Y las clases podrán empezar de inmediato? Sí, por supuesto. Empezarán después de la ceremonia de apertura. ¿Recuerdas? Nos sentábamos cinco en un escritorio. Sí, me acuerdo. O si no, nos congelábamos por el frío. Es cierto. Pasábamos mucho frío. Aquí el invierno es duro. Con un solo calentador no bastará. Debemos asegurarnos... ...de que tenga un buen aislamiento. Y un sistema de calefacción moderno. ¿Cómo dices? Ojalá hubiese sido así cuando estudiamos juntos. Nacimos en el momento equivocado. Antes las cosas no eran así, Buran. Es bueno que las cosas vayan cambiando. Esta escuela cambiará muchas cosas, Abai. Los chicos de aquí... ...serán alcaldes, gobernadores... ...o incluso podrán ser... ...maestros en esta escuela. Eso espero. Eso espero. ¿Qué pasó, Mahmoud? ¿Boran te envió otra vez? Vine a pagar mi deuda, señor. Pero no es suficiente para que sean tus tierras otra vez. No las cuidabas bien. Ahora valen cinco veces más que cuando te las compré. Porque las trabajé bien, no como tú. Pero, jefe... ...me las quito como pago de la deuda que le estoy pagando. Solo pagas tu deuda. Pero no el precio de las tierras. Te las devolveré. Pero solo porque me interesa la paz de la tribu. A cambio, vas a decirme algo. Sí, señor. ¿Quién te dio este dinero? Trabajé, jefe. Y me endeudé. ¿Pagas una deuda con otra deuda? Trabajaré en la escuela del jefe Boran. Me contrató y me dio el dinero. Así que ahora que le quitaron su título, empezó a hacer caridad. Bueno, Mahmoud, la tierra es tuya. No quiero volver a verte. Te desaparece. ¿No hay otra solución? ¿Vas a esperar que el hombre que amas desaparezca de tu vida? ¿O escapamos? ¿O nos despedimos de todos por última vez? Y nos vamos al río Dicle. Para saltar desde ahí y terminar con todo. Ni siquiera lo pienses, Gulizar. ¿Pero cómo puedes decir esas cosas? Encontraremos una solución. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay otra forma, acaso? ¿Cuánto pedí a tu padre por tu matrimonio? Veinticinco mil, niras. Yo te daré setenta y cinco mil. Y luego puedes dárselas a Seymus. Así puede dárselas a tu padre y pedir tu mano. ¿Les parece? Es una buena idea. Problema resuelto. Tu padre quería la dote, ¿no? Puede ser. Al menos podemos intentarlo. No. Espero estar haciendo lo correcto. Gracias por ver el video.